¿Qué va a pasar con las credenciales que portan los ciudadanos en virtud de la reforma política, la emisión de las leyes secundarias que están en proceso, dado que el IFE se transforma en INE? En este sentido le podríamos decir a la ciudadanía que nosotros la instrucción que tenemos es trabajar de manera normal, vamos a seguir emitiendo credenciales, los ciudadanos pueden acudir al módulo con los requisitos que ya todo mundo conoce. Si bien es cierto esta credencial ya de nuevo modelo, donde inclusive usted puede decidir como ciudadano si se le incluye el domicilio o si lo quiere de manera encriptada, pues dice Instituto Federal Electoral, así está aprobado el modelo y así se van a seguir emitiendo. No hay hasta este momento una instrucción específica de cuál va a ser el diseño de la credencial que va a emitir el Instituto Nacional Electoral. Entonces imagínese usted cambiar 80 millones de credenciales que dicen IFE por 80 millones de credenciales que dicen INE. El costo financiero, el costo tecnológico, el costo humano y en tiempo sería enorme, o sea es imposible. Si bien es cierto tendremos que esperar a que se emitan las leyes secundarias y en su caso los transitorios que procedan a efecto de que nos determine cuál será el periodo de vigencia de estas credenciales que hoy día está emitiendo el Instituto Federal Electoral en virtud de la nueva emisión que hará el Instituto Nacional Electoral.